La puerta del bar Joan amanecía hoy cubierta de ramos de flores y velas. Así es como los comerciantes y vecinos de la zona han querido expresar su tristeza por la muerte de María Carlas y Josep Foch, los propietarios del local que fueron asesinados a sangre fría hace ahora poco más de 48 horas y que hoy serán enterrados en el tanatorio de San Gervasi. Yo antes estaba muy tranquila en este barrio porque me lo consideraba que era un barrio de las amplias pero de los pocos más seguros, pero ahora veo que no, ahora veo que roban en los sitios, en las portales, en todos sitios. Desde el suceso los comerciantes y vecinos de la zona no respiran en paz. La mayoría atribuye el doble asesinato a la inseguridad de esta calle ubicada entre Provenza y la diagonal de Barcelona. Aseguran que las obras del AVE que se llevan a cabo justo en frente donde tuvo lugar el crimen es una ratera para los que viven y trabajan a su alrededor. Sí, es claro que ha quedado totalmente escondido. Si no hubiera habido las obras del túnel del AVE, evidentemente lo más probable es que no se hubiera entrado en ese sitio. Entonces ya que hacen estas obras, pues bueno, tendrían que extremar la vigilancia. En este sitio concreto que tanto el estanco pobre se están asustados, como este bar, pues evidentemente quedan completamente aislados. No que habrán puesto alguna medida más de seguridad porque esto queda un poco desolado. Queda un poco desolado al haber cortado la calle, queda muy oscuro. Los vecinos piden una mayor iluminación de las calles y el distrito parece que de momento les ha hecho caso, puesto que esta pasada noche se ha instalado esta farola que ilumina una de las zonas más oscuras. Se hemos dado cuenta que lo han puesto nuevo hoy al haber ocurrido este incidente. Comerciantes, vecinos, representantes del distrito y policía mantendrán una reunión para hablar sobre las medidas de precaución que deberán tomar de ahora en adelante para evitar que algo parecido pueda volver a suceder. Gracias. 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 Gracias.